Ahí estamos. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidas y bienvenidos a toda la gente que nos acompaña. Muchas, muchas gracias por estar con nosotras esta tarde. Y pues estamos las reinas chulas. Como ustedes bien saben, pues bueno, fue un proceso, ha sido un proceso muy complicado esto de hacer teatro cabaret, pues no dentro del espacio físico, sino por el Zoom, pero bueno, fuimos las pioneras de hacer esto. Estamos haciendo espectáculos desde el mes de abril y no hemos parado. Y pues ahora les traemos algunas noticias nuevas, pues para el regreso a la nueva normalidad y al nuevo cabaret. Entonces voy a dar la palabra a Marisol para que nos hable, por favor, de la programación. Ella es, como saben, la coordinadora de programación. Y bueno, nos va a hablar un poquito de la programación, de las últimas funciones que daremos por Zoom o bueno, ya les hablaremos de cómo será Zoom, híbrido, presencial, etc. Pero bueno, ya arrancándonos para el regreso al escenario, lo cual nos emociona muchísimo y estamos muy contentas. Entonces doy la palabra a Marisol para que les cuente de toda la programación y de todas las novedades y últimas funciones y así. Muchas gracias. Hola, muy buenas tardes. Espero que estén muy bien todos. Gracias por conectarse. Gracias por estar interesados en lo que al Teatro Bar el Vicio y a las reinas chulas concierne. Porque sí, estamos en una situación extrema, muy, muy terrible, como bien saben. Y bueno, pero yo les voy a contar un poco de la programación que ya tenemos dispuesta en el Cabaret Zoom. Para los que no sepan qué es el Cabaret Zoom, el Cabaret Zoom es la plataforma de Zoom que hemos usado los últimos meses, desde que tenemos cerrado el Teatro Bar el Vicio, para hacer nuestros espectáculos, para hacer cursos, talleres y las funciones que tenemos. Entonces todavía este mes vamos a continuar con el Zoom, vamos a continuar lo más que podamos en el Zoom porque además una de las ventajas que tenemos es que nos ven otras personas, no solo del resto de la República Mexicana, sino en el mundo entero. Entonces bueno, también eso es algo que nos motiva mucho para continuar en el Cabaret Zoom. Vamos a tener dos funciones más, las reinas chulas, del último espectáculo que hicimos, de los 12 espectáculos que ya tenemos en el Cabaret Zoom. Vamos a terminar con estos dos sábados que entran, con un espectáculo que se llama Ben Clary Darks, que es una parodia a esta serie alemana de Dark. Hablamos del tiempo, hablamos y estamos con la queridísima Conchi León, actriz, dramaturga, yucateca talentosísima, que también repetimos la fórmula del show anterior que fue La Casa de Papel de Baño. Ahora estamos con Conchi, estamos las reinas chulas y nos quedan dos funciones. También les cuento, bueno, tenemos muchas sorpresas, seguimos, bueno, vamos a tener nuestro Festival Internacional de Cabaret, el 24 y el 25, bueno, es el maratón, le llamamos ahora, porque pues va a ser presencial, casi todos los eventos van a ser gratuitos, y va a ser, bueno, ya habrá más noticias para esto. Pero tenemos también, el 23 de octubre, tenemos un jam de moneros con los queridísimos Gis y Trino, son una gloria, ya ellos van dibujando conforme la gente vaya, preguntando, y van hablando obviamente sobre política y sobre temas de interés nacional, y esto va a ser el 23, a las 9 de la noche también tenemos, el 30 vamos a tener Eros a la Distancia, con el maestro Alberto Ruiz Sánchez, el poeta maravilloso, erótico, con Gerardo Cárdenas, Paulina Vietes, Ligia Urróz, América Pacheco, es poesía erótica, vamos a tener una noche muy sabrosa, y también vamos a tener Burlesque, vamos a tener también Cachorro de León, que es un espectáculo de Conchi León hermosísimo, que se los recomiendo muchísimo también, y después también tendremos a Macasutra, que es el Macasutra también con Conchi León, que ya la explotamos este mes porque la amamos y la admiramos profundamente, y el Macasutra también es una especie de clase, como bien lo dice Conamaca, para sensualizarnos y llevarnos al erotismo, y aprender a hacer el amor en la Maca. También vamos a tener Lucy Revolucionaria, ah bueno, Las Reinas Chulas arrancamos, pero eso ya les va a contar un poquito más Ana Francis, pero vamos a arrancar el próximo 31 de octubre, con un espectáculo de Nora Huerta, que es la canción Taruga, y a partir de este sábado vamos a hacer solo un sábado por evento, en el Teatro Bar del Vicio y Cabare Zoom. Vamos a hacer las dos funciones, una con streaming en Zoom, y la otra será en vivo presencial ya, con todas las cosas que tenemos que hacer con salud y todo esto. Y vamos a dar las funciones de la siguiente manera, el 31 es Nora Huerta, después el 7 de noviembre serán Santa Rita, Nuestra Virgen que tanto queremos, después el 14 habrá un concierto contra Natura, estaré yo junto con el queridísimo Rodrigo García Arroyo, un tenor fantástico y maravilloso, y apenas hace dos minutos, bueno, es sorpresa para todo el mundo, porque hasta para mí, también se integra a este espectáculo Fernando Rivera Calderón, porque es un chismoso metiche, y entonces bueno, también va a ser este concierto el 14 de noviembre. El 21 vamos a tener a Lucy, el espectáculo de Cecilia Sotres, Lucy Revolucionaria, un monólogo y un espectáculo. ¿Se cortó o solo para mí? Ahí estás, ahí estás, ahí estás. Sí, ahí estás. ¡Ay, qué tusto! Lucy, bueno, estará Lucy con su espectáculo, y así sucesivamente estaremos los sábados ya con nuevos espectáculos, y eso se los va a contar un poco más Ana Francis, ya saben, toda la programación la pueden encontrar en la página, en las redes, y estamos pues muy contentas ya de poder reabrir el vicio, poco a poco, muy poco a poco. Muchas gracias. Ahora sí. Hola, muy bueno. Hola, Ana Francis. Voy. Oigan, muy buenas tardes, muchísimas gracias por estar esta tarde aquí con nosotras. Pues estamos muy emocionadas, muy nerviosas, muy entusiasmadas de poder reabrir el Teatro Valer Vicio, la verdad es que pensamos que este momento nunca iba a llegar, y bueno, les cuento un poquito que hace unas semanas dimos una función en la delegación Benito Juárez, en este programa que sacaron de Estacionarte, en donde estaban los coches y nosotras en el escenario, y bueno, como que llegamos así al escenario, un poco con el nervio, ya saben, con el desinfectante en la mano, el cubrebocas, y todo, y en cuanto pisamos el escenario, apenitas para probar audio, dijimos, ay, no puede ser, esto es aire fresco, esto es aire fresco para nosotras, esto es aire fresco para todo mundo, y bueno, el escenario para nosotros, pues es nuestra casa, nuestra vida, nuestra sangre, nuestro cuerpo, entonces hemos decidido abrir el Teatro Bar El Vicio, primero abriremos muy despacito, muy poco a poco, los sábados, a partir del 31 de octubre, y vamos a ir haciendo en principio monólogos nuestros, para muy poca gente en la sala, solamente 25 personas en la sala, nuestro Teatro Bar tiene una capacidad de 150 personas, digamos que en esta lógica del 30%, podríamos admitir hasta 43, 44 personas, pero decidimos ir poco a poco, porque estamos nerviosas, para cuidar a todo mundo, para ver cómo nos vamos sintiendo, porque el espacio es pequeño, para poder tener muy buena distancia, y que la gente se pueda sentar a buena distancia del escenario, y que todo mundo nos sintamos bien, nos sintamos seguras, seguros, entonces vamos a empezar con este espectáculo de Nora, que es la canción Taruga, que va acompañada de una musicaza, que se llama Ana Esteves, Nora Huerta y Ana Esteves, la fecha coincide con el Día de Muertos, entonces va a ser un lugar, un espacio súper importante, como para reír, para llorar por nuestros muertos, para hacer frente a esta circunstancia, desde nuestra vida, que es el cabaret, desde nuestra postura de vida, que es el cabaret, les invitamos mucho, mucho a este concierto, el día 31 de octubre, el 7 de noviembre, haremos el Evangelio según Santa Rita, que es un espectáculo, también ya de repertorio, con las bilis, que usualmente es un sexteto de voces, esta vez solamente estarán dos de las bilis, para que haya una en una esquina, y la otra en otra, y podamos hacer esto, de la mejor manera posible, comprenderán que para la gente, que hacemos cosas en el escenario, pues, imaginar otro tipo de puestas en escena, con la distancia suficiente, y eso, bueno, tiene toda una complicación, y toda, pues, todo un cuestionamiento, y toda una reflexión, entonces, hay que apostarle como a otras maneras, el día 14, viene este espectáculo estreno, de Marisol, con el tenor, que es una cosa muy, muy enloquecida, y con Fernando Rivera Calderón, que es un trigo que promete muchísimo, y el 21 de noviembre, será Lucy, este espectáculo de Cecilia Sotres, en donde nos resume, quince cuantos millones de historia, de las mujeres, en una hora veinte, para que ya tengamos ahí, una visión antropológica, cabaretera, de cómo ha sido la historia, de la humanidad, para las mujeres, y va a ser una versión, acorde al aniversario, de la revolución mexicana, que también coincide con la fecha, y arrancamos con estas cuatro fechas, el formato es el siguiente, solamente habrá veinticinco lugares, y para las personas, que asistan en estos veinticinco lugares, hay, es un paquete, que incluye cena show, es decir, hay dos posibilidades, de elegir el menú, que se los vamos a mandar, junto con el boletín de prensa, este menú, les incluye, o tres cervezas, o dos copas de vino, o dos mezcalitos, es un menú, digamos, ya preparado, prepagado, prepreparado, prepagado, les incluye el show, la cena, que es una cena cantinera, que hemos diseñado, en varios tiempos, diseñado a partir también, de, de este proyecto, que empezamos desde hace unos meses, que se llama No Guise, que es comida para llevar, que les llevamos hasta sus casas, y que sigue funcionando, el proyecto de No Guise, que tiene la lógica, de, cocinar, comer rico, todos los días de la semana, es muy complicado, tiene, tiene su chiste, tiene su trabajo, y nosotras cocinamos para ustedes, para que ustedes, no guisen, y puedan comer rico, comidita casera, fresca, y no estar comprando, este, pues, cosas muy procesadas, que ya vimos, el daño que nos hacen, entonces, ustedes van a llegar, todo, obviamente, va a estar muy, muy preplaneado, con todas las medidas de seguridad, afortunadamente, hay unos otros espacios, tanto espacios teatrales, como espacios de alimentos y bebidas, que ya han ido abriendo, nosotras hemos ido observando, preguntando, aprendiendo, de cómo hacerlo, para tener las mejores condiciones, de, de salud, las mejores condiciones, para que todo el mundo, nos sintamos seguras y seguros, y, y pues, así vamos a abrir, vamos a ir abriendo poco a poco, decidimos dar este paso, dejar, hacer esta cosa híbrida, ah, bueno, es para 25 personas, en el sitio, pero también, va a ser por streaming, es decir, vamos a tener cámaras ahí, en fin, vamos a hacer un trabajo, que no hemos hecho, que es justamente, el de, streamear, las funciones en vivo, desde un escenario, para la gente, que esté desde su casa, le va a costar 100 pesitos, que es un precio, muy decente, y para la gente, que vaya, la experiencia, la cena, el show, etcétera, les va a costar 600 pesos, pero solamente, hay 25 lugares, por función, entonces, bueno, vale la pena, que aparten sus lugares pronto, que compren sus lugares pronto, porque además, pues tenemos que diseñar el espacio, este, si aquí se sientan dos, acá se sienta una persona, acá vienen estos tres que viven juntos, en fin, como ese tipo de, de circunstancias, que implican, la nueva normalidad, y sin duda, la nueva normalidad teatral, decidimos dar este salto, porque ya, porque sentimos que hay una necesidad, una necesidad vital, de encontrarnos, porque el cabaret, el teatro, es lo contrario al confinamiento, el cabaret, el teatro, es el encuentro, y pensamos que esto ya es necesario, indispensable, y fundamental, y, y pues estamos muy contentas, nerviosas, y contentas, de compartir esto con ustedes, todo nuestro personal, está trabajando, de forma muy sincronizada, un técnico, en un lado del espacio, el otro técnico, en otro lado, totalmente alejado, solamente una de nosotras, en camerino, junto con una persona de producción, para que haya la distancia suficiente, la persona que atiende en cocina, es una sola persona, la persona que atiende en barra, es una, es otra persona, la persona que atiende en la puerta, en fin, todo muy, muy, muy cuidado, para que, para que vayamos, para que vayamos, sobre seguro, esta programación, que les planteamos, de ya in situ, de ya presencial, pues sí, arrancamos con nosotras, porque pensamos, que nosotras, somos las primeras, que tenemos que poner el cuerpo ahí, para ver cómo va funcionando, la experiencia, para ir aprendiendo, para, para ir asegurándonos, y responsabilizándonos de, pues de, 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 de este espacio de cuidado, para todas las personas, que asistan, entonces, bueno, pues les invitamos, ahora, nuestra versión híbrida, en donde tendremos, a gente, vía streaming, y en donde tendremos, a personas, ahí sentaditas, en la sala, estamos muy emocionadas, y les agradecemos mucho, que, que lo difundan, y que vengan, y bueno, enseguida, pues, apenas pasemos, a la sección de preguntas, y respuestas, y así, pues les vamos platicando, de todas las medidas de seguridad, pues la verdad, es que son todas las que están, optando en todos los lugares, es decir, por supuesto, los tapetes, con, con desinfectante, el desinfectante a la entrada, hay que tomar el dato, de cada persona que entra, para, por cualquier cosa, informarle, o que nos informe, eh, la comida va perfectamente, en eso, si ya agarramos, un, un muy buen callo, en estos meses, de Norice, eh, que todo está perfectamente, bien sanitizado, apartado, este, cuidando todas las medidas, de seguridad, y también, les queremos contar, que nosotras, las reinas chulas, formamos parte de Recio, esta red de espacios culturales, independientes, y como Recio, hemos formado parte, de la construcción, en este espacio, de al arte, de la Alianza Nacional, por las Artes, en esta construcción, de este protocolo, de butaca segura, que es básicamente, el que están, eh, siguiendo, todos los teatros, a nivel nacional, hemos estado muy de cerca, en esta construcción, eh, como parte de al arte, de esta Alianza Nacional, entonces, bueno, conocemos bien el proceso, ha sido un proceso, muy particular, porque las especificidades, de un espacio teatral, son completamente distintas, a cualquier otro espacio, entonces, estamos muy emocionadas, muy contentas, y esperamos que, que asistan, y, y bueno, este, o sea, cómo nos va, y, y lo que sigue, ¿no? La temporada, no sabemos después del 21 de noviembre, qué va, queremos ver cómo vamos, queremos ver cómo nos sentimos, nuestro público, nosotras, eh, nuestras, nuestras, eh, amistades colaboradoras, que trabajan ahí en el vicio, y poco a poco iremos desvelando, los siguientes espacios de programación, ahorita, solamente programamos, un día por semana de función, justamente para cuidar el asunto del, del espacio, de esa vitización, del espacio, para que el espacio físico, este, permanezca limpio, oreado, y etcétera, y, eh, bueno, esas son las novedades en cuanto a que, ya vamos a abrir con la bendición de Santa Rita, y la Virgencita de Guadalupe, que nunca nos ha fallado, a caray. ¡Oh! ¡Ay! ¡Puedo! ¡Puedo! ¿Puedo interrumpir un segundo? Señor presidente. ¿Qué pasó? ¿Quién es? ¿Qué pasó? Es que estaba yo aquí mirando el Facebook, y vi, vi que estaban ustedes aquí, dije, mira, mira, fíjate, fíjate, ya están estas, las, este, reinas changas, chulas, que van a abrir, es lo que me están diciendo. Así es, ¿va usted a venir? No, 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 yo, 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 no, yo nada más quiero saber, preguntar, fíjate, fíjate, porque ahorita que andan diciendo, de que, no hay libertad, de expresión, están diciendo, andan diciendo, todos dicen, por allí dicen, andan diciendo, entonces, fíjate, yo nada más digo, dije, es que, dicen que en Claridad, ese espectáculo que tienen, ustedes en línea. que le quedan nomás dos funciones, señor presidente, ¿va a venir? No, 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 a mí no me gusta eso, pero, me están diciendo, que, están, haciendo, opiniones, de mi persona, de mi gobierno, y que ahí, se aparecen, dicen, que se va a aparecer, andanlo, mira, yo respeto, respeto, porque es lo que hay que tener, en este pueblo, respeto, entonces, nada más, les quedan dos funciones, dos, sí, solo dos, bien, bien, y después ya abren, bueno, después viene una función especial, de la casa de papel de baño, en el marco del maratón, de cabaret, son nuestras, tres últimas funciones, de cabaret, Zoom, a mí esa función, de la casa de papel, no, de baño, señor, no me gusta, mira, respeto, respeto, pero no me gusta, que no, que digan, que las mujeres, sufren violencia, no, ay, me dio, porque señor presidente, pero, ¿a qué vino? ¿no le va, no le va hasta su mañanera? ¿a qué vino, señor? No, es que las estaba viendo ahorita aquí en Facebook, dijiste, voy a, aprovechar, aprovechar que hay otra, audiencia, ¿no? Que hay otra, otros ojos, y voy a aprovechar, voy a echar el vistazo, a ver, este, ¿qué están diciendo? Porque, dicen, dicen de todo, y no dicen bien, para ver si lo está diciendo bien, o si se lo corrijo, pero, van a abrir, tres funciones virtuales, y luego ya cuatro funciones que eran virtuales, sábado. No, tres virtuales, señor presidente, de nosotros. Nos vas diciendo bien, ¿ves? No, 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 a ver, no vas a hacer bolas, es que, mira, ahí está el problema, nos vas a hacer bolas, si no, no sabes decirlo, o sea, es lo que yo digo, digan lo que quieran decir, pero díganlo bien, no digan, no abusen de lo que están diciendo, quedan tres funciones virtuales, de nosotras, de ustedes, pero de todo el mundo quedan más, de los demás temas. Hay más shows. Sí, señor, hay una programación entera, nutrida, ¿no va a haber nada? Sí, 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 mira, yo, este, voy, poco a poco, ¿no? Hay que, ir con calma, con calma, para que todo camine bien, iré a ver una presentación, hay más funciones virtuales, y luego ustedes ya, van a abrir, ahí en Cuyoacán. Así es, en la calle de Madrid, número 13. Madrid 13, ¿cuántas personas van a entrar? Solamente 25 nada más. Solo 25, está bien, sí, está bien, bien, eso, mira, ahí va, vamos, vamos, vamos a salir de esto, muy bien, ahí van ustedes, ahí van, caminando, ahí van, yo veo que van, que van bien, chicharrón, hola, ya lo llevo, chicharrón, mira, sabe Castro, sí, yo ya ves que soy muy tragón, a mí me gusta mucho, a donde voy, me gusta mucho todo lo, lo que me dan, chicharrón, y efectivamente, el chicharrón, de no guise, es una cosa, de los platillos mexicanos, fíjate, fíjate, de los platillos mexicanos, más sabrosos, que tenemos, porque tenemos mucha variedad de comida, mucha, muchos estilos, mucho, pero, el chicharrón, chicharrón, el chicharrón salsa verde, que hace la chef Jimena, no, 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 mira, no tiene desperdicio, es lo que le digo, no tiene desperdicio. Dicen que usted lloró cuando lo probó, señor. Lloré, lloré, fíjate, estábamos Beatriz y yo, me dice, Beatriz, ¿qué te pasa, gordo? ¿no? Pues me dice, gordo, y le digo, mira, vea, prueba esto, prueba este regalo de los dioses, y nos gustó, nos gustó mucho, mucho. ¿Se debería de hacer el chicharrón como política pública nacional, señor presidente? Mira, mira, no, 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 no confundas, luego, luego quieres, mira, es meterte ahí, luego, luego, no, no hay que confundir, una cosa es, el taco de chicharrón, parte de nuestra cultura, que hay que defender, y cuidar, por supuesto, y otra es ya, seguir a la usanza, de los viejos partidos, eso ya no, eso ya no va a ser, ¿me entiendes? Mira, critican, todo, pero ya no, ya, ya no va a ser así, mira lo que diga mi dedito. Está bien. Oiga, pero nos dijeron que, que usted va a venir el sábado, este sábado, que es la penúltima de Ben Clary Darks, y luego el otro sábado, la última, ¿va a venir? Sí, voy a, 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 a estar allí, voy a estar porque, es que, dicen, lo que no deben decir, ¿nosotros? Ustedes, y todos los demás, ahí, mira, mira, ahí está, y yo voy a llegar, el sábado, voy a estar presente, ahí con ustedes, hay que hablar, de las cosas, ahí voy a estar, el sábado. Ok, y nos va a contar, unos chistes, o algo, señor, para, no, 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 porque yo, mira, fíjate, 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 soy muy bueno, muy bueno, contando chistes, muy bueno, me sé, me sé cosas extraordinarias, no, porque me gusta, me gusta también la tradición, de la picardía mexicana, me gusta, pero, no, 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 hay que aprovechar, el momento histórico, oiga, oiga, diga, usted, cuál considera, que es la mejor compañía, de cabaret, del mundo, no, 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 es que no hay, no hay manera de comparar, no, mira, yo diría, de las reinas chungas, que, este, son buenas, porque no son malas, y son extraordinarias, porque no hay otras como ellas, ¿ves? o sea, no quiero decir que, que mi fascinación esté allí, pues, pero, sí, sí está, sí está, pues, la veo, y me río, sí, soy fan, soy fan, Nora Huerta, Nora Huerta, me parece, la mejor, sin duda, porque en otras, en otras declaraciones, que había usted dado, yo recuerdo perfectamente, que había dicho, que la mejor, eran a Francis Moore, no, 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 eso es lo que, a lo mejor publicaron, pero no, no fue así, no fue así, a mí me parece, que quien le da coherencia, a, a todos, sus espectáculos, es esta muchacha, Nora, bueno, ya ni, ya ni tan muchacha, no señor, ya, bueno, para mí es una chiquita, no se haga, no se haga, la mejor es Marisol, porque tiene hartas fotos, con ella, sí, bueno, tú me caes bien, porque, no me ha caído, nunca mal, nunca, nunca, me ha caído mal, fíjate, pero, sí, es que, sí, sí, oiga, y de Cecilia, le gusta, le gusta el trabajo de Cecilia, me cae bien, es este, inteligente, ya me dijeron, de este espectáculo, del, Lucy, lo voy a ver, fíjate, lo voy a ver, porque a mí, la historia, yo soy un, un, fíjate, un apasionado, de la historia, y entonces, que venga, a hablar, de la historia, a mí, me, me gusta eso, entonces, no se le va a atorar, no se le va a atorar, el feminismo, en el cobot, no, 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 ¿ves? Estamos, no, no, aquí estamos, trabajando, fíjate, trabajando, para todas, no lo ven, porque no se ve, pero, ya lo verán. Oiga, Sabel Castro, Sabel Castro, dice que debería de dar, mañaneras cabareteras, todos los días. Sabel, fíjate, fíjate, acaba de escribir, esta muchacha, un texto, esta niña, Sabel, que habla, de la misoginia, dentro del teatro, yo no, no estoy de acuerdo con ella, pero respeto, 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 y está bien, que escriba eso de, es que ya mira misoginia, por todos lados, ustedes, y bueno, eso es otro tema, pero, voy a hacer unas mañaneras cabareteras, pero ya más bien serán nocturneras, ¿no? Como, tres, cuatro de la mañana, este, ahí me pongo ahí, a, a hablar de, con ustedes, ¿sí? Oiga, pregunta, Ana Elizabeth Campos, si disparará boletos, para que mucha gente vaya al vicio próximamente, ¿se va a mochar? No, 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 es que es un... ¿Y la cultura, señora Presidenta? Está ahí, ahí está, está trabajando, la gente, ahora voy a decirle, este, a Alejandra Frausto, que venga acá a explicar, ¿eh? Porque se están haciendo cosas, entonces, ahí, ahí se está trabajando, se está trabajando. Preguntan aquí, Sonia Rueda dice, ¿se subiría yo con las reinas chulas? ¿Las dejaría salir en una mañanera? ¿Nos va a permitir? Sí, fíjate, a lo mejor sí, ¿no? Para que Sabel Castro, ya no ande opinando, ¿no? Lo que anda diciendo, bueno, me lean lo que ella le escribió, a mí me, miren, entonces sí, yo un día en la mañanera, a lo mejor ahí, pero luego, ustedes son muy groseras, y eso no, no me gusta a mí, no, no me gusta que sean peladas, y eso, no, 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 mejor este, no, mejor después. ¿Usted no dice groserías? No, no, fíjate, fíjate que no, o sea, a mí, mira, no, 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 yo mira, de quién pon un poco para arriba, me gusta, pues, este, mi compañero, mi, gran, músico, Chico Che, me gusta citar, pues, cosas, este, populares, no es que esté alejado de lo popular, me gusta lo popular, sí, sí, me gusta, pero no, no, yo no, no soy majadero como ustedes, y ustedes sí son muy peladas, y, ojalá fueran moderar, moderar su, 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 vocabulario. Ah, oiga, le preguntan, que a qué miembros de su gabinete mandaría una participación especial con las reinas chulas. a quien quieran, a quien quieran, más bien preguntaría a las reinas chulas, a quien quieren, del gabinete, porque hay, hay de todo, no, ya vieron que acá, aquí sí hay de todo, estamos, este, con mucha mezcla, hay de todo, hay para dar y repartir, hay, hay unos que están muy, de todo hay, de todo, de todo, para que, como en botica, como en botica, de todo como en botica. Oiga, es, es cierto que se va a llevar a la chef Jimena de Noguice para Palacio Nacional? Sí, sí, ya estuve yo investigando, que le dije a Bea, mira Bea, prueba esto, pruébalo, porque está muy bueno, me dijo Bea, sí, 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 está bueno, y yo le dije, pues hay que investigar, ¿no? Mira, mejor no, no me la llevo a Palacio Nacional, pero como dicen ellas, de las 21 comidas, yo ya voy a pedir, cinco, yo creo, las tortas de papa, no tienen, las verdolagas, no, de todo han hecho muy sabroso, muy sabroso, oiga, nos preguntan acá, pero esta no es para usted la pregunta, es para las otras, para las renas chulas, si nos permite, no se vaya. No, 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 bueno, está bien. Entonces vaya, dice, ¿cuál fue el momento más difícil de la contingencia? ¿Cuál fue la mayor enseñanza de la pandemia para el teatro? Y además de la presencia del público, ¿qué es lo que más extrañaron del escenario? Marisol. Pues mira, yo creo que el momento más difícil sigue, no ha pasado el momento más difícil, porque seguimos teniendo contagios, seguimos teniendo fallecidos, entonces, pues no ha pasado, pero ha sido muy complicado desde que cerramos el teatro, obviamente, y como bien dijo Ana Francis, lo peor que le puede pasar a una actriz, que ya unas actrices que tienen un teatro, pues es no estar en el escenario, y creo que eso, pues nos motivó mucho para hacer el cabaret Zoom, pero creo que ya no hay nada como el escenario, y la mayor enseñanza de la pandemia para el teatro, es que el teatro tiene que continuar como sea, el teatro que hacemos nosotras, yo creo que es una gran enseñanza esa, saber que podemos tener las ideas y las herramientas para poder explayarnos en lo que sea, y sobrevivir, sobrevivir en este país, con una pandemia terrible, y con, vamos a continuar pues, y tenemos que reactivar también la economía, y tenemos que comenzar, entonces bueno, y también creo que la enseñanza es que estamos juntas las reinas chulas, a contra viento y marea, contra todo, que salimos a flote de cualquier pedo, que se nos ponga enfrente siempre, y eso creo que es muy importante, perdón, 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 peje, luego, luego, a decirme a Cadejito, soy grosera, soy grosera, sí es cierto, dispénseme, dispénseme, pero sí, creo que esa es la enseñanza de la pandemia, que continuamos, continuamos, que mantenemos un proyecto que amamos profundamente, y que tenemos también amigas y amigos solidarios, como ustedes los periodistas y reporteros que nos acompañan, y pues, y para el teatro, pues yo creo que eso, pues la inmovilidad o el susto que te hace recular o no moverte, creo que el teatro entero lo vivió, y pues, extrañamos el escenario y a las personas y a la gente y a las risas, yo extraño mucho los aplausos, por ejemplo, en vivo, el último aplauso que tuvimos con la función que dimos en el coche de cinema, en el autocinema, fue, nos aplaudían con claxonazos, entonces, híjole, pues es muy distinto a escuchar el aplauso en nuestro teatro, entonces, bueno, pero va, va, va a llegar el momento, y bueno, cuídense mucho también, por cierto, los que ya están trabajando y saliendo, pues, cuídense mucho y cuidémonos todos, y nos vemos en, en el cabaret, muy pronto. Y otra de las cosas que sin duda extrañamos mucho, es que nos extrañamos a nosotras, es decir, ahora que estuvimos en este gran, gran soporte de la delegación de la alcaldía Benito Juárez, bueno, estábamos a dos metros de distancia, entre nosotras, pero es muy hermoso vernos, ver nosotras, llevamos veintidós, veintidós años juntas, nos conocemos muy bien, nos leemos en el escenario, y entonces, pues nada, una levanta la cejita y la otra la entiende, y esa comunión que tenemos ya de forma natural es vital, es también parte de nuestra sangre, de nuestro oxígeno, eso lo extrañamos mucho, eso no lo tendremos todavía pronto, porque justo estuvimos viendo, bueno, si hacemos tal espectáculo que es un dueto, no, no, espérate, espérate, vamos poco a poco, primero, primero una sola persona en el escenario, y vamos viendo, ustedes conocen el escenario del vicio, no es muy grande, entonces, fue así de poco a poco, vamos viendo, vamos paso por paso, señor presidente, le preguntan, que quién actúa mejor, las reinas chulas, o los de frena, no, 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 no hay comparación, no hay, no hay comparación, porque indiscutiblemente, frena, es extraordinario, todo lo que han, todo lo que han hecho, como una comedia muy fina, muy, fíjate, fíjate, a diferencia de ustedes, que son vulgares y peladas, frena, tiene una comedia, muy exquisita, muy, sutil, fíjate, sutil, porque además, entregados, entregados ahí, en estas instalaciones, que a mí me gusta, pues yo me asumo, palacio, nación de palacio, veo, y digo, mira, mira, están, no están, pero están, no, es un dilema de contra, y la paradoja, fíjate, es comedia de paradoja, de contrasentido, es, es exquisito, mirarlos, es, viste, cuando volaban las carpas aquellas, alguien, por ahí esta música, Mary Poppins, no, es, es muy bello, muy sutil, yo agradezco profundamente, a todo, frena, por estos regalos, tan extraordinarios, artísticos, ojalá, fíjate, ojalá, la comunidad artística, aprenda, de lo que es hacer las cosas, bien hechas, farsas, comedias, contradicción en el arte, es lo que se está mirando allí, y me gusta, me gusta, me gusta, qué bueno, qué bueno que lo disfruta, nos pregunta Nicole, de Nicole Trejo, del Universal, dice, hoy Broadway anunció que extiende el cierre hasta mayo del 2021, que le dirían al público en México, para que no tengan miedo y se anime a volver al teatro de forma presencial, es interesante lo que dices de Broadway, porque bueno, las condiciones son, me parece que las condiciones de Broadway, en todo caso, son parecidas al teatro comercial de la Ciudad de México, que tienen condiciones muy, muy similares en términos de producción, es decir, los teatros son grandes, pero las compañías y los espectáculos son enormes, implican a muchísima gente, entonces, para que eso pueda ser, viable, no de ganancias, sino de sobrevivencia económica, necesita mucho público, y además, pues son unos otros precios, porque lo que, la producción es bien grande, bien costosa, pues, ¿no? Entonces, creo que ahorita justo la experiencia de los espacios independientes está siendo buena en ese sentido, porque, uno, pues son poquitas butacas, y lo estás viendo de forma como muy evidente, que es poca la gente que entra, dos, el precio es considerablemente menor y quizás más amable para estos momentos difíciles de la economía, y tres, pues podemos eso, hacer espectáculos de una sola persona o dos en el escenario, este, digamos, aunque nos acompañemos de alguien que toque algún instrumento, de alguien que canta, etcétera, bueno, pues es una sola persona en el escenario, y eso nos permite ir midiéndole, midiéndole bien el agua a los camotes para ir yendo poco a poco, ¿qué le diríamos al público? Pues nada, pues que venga, que no, que, que venga, que tenga confianza, la comunidad teatral, los teatros mexicanos, fueron los primeros que cerraron, por un asunto de responsabilidad, por un asunto de congruencia, créanme que todos los teatros, ahí si pongo la mano al fuego, por todos mis compañeros de los espacios independientes, lo poquito que estamos abriendo es con todo el cuidado y con toda la seguridad, luego dice, dice Isabel Cabrón, si sabe, comedia de paradoja, fíjate Isabel, para que cuando quieras escribir una otra columna, ya más de teoría dramática, el señor presidente te puede ayudar, si dice la misma Isabel, queridas reinas, ¿podrían decirnos entonces cuáles serán los shows en solitario con una persona en escena que presentarán tras la reapertura? Igual les mandaremos el boletín para que no haya duda, pero el día 31 de octubre arrancamos con la canción Taruga de Nueva Huerta, el día 7 de noviembre el Evangelio según Santa Rita de una servilleta, el día 14 el espectáculo, ¿cómo dices que se llama Marisol? Algo así con canción Taruga y trío entre tenor bajo y alguna babosa. Este concierto con un tenor que ustedes además nunca han visto en el vicio, más que de público y porque es un buen amigo de la casa y lo tienen que ver porque es fantástico, y bueno, claro, además ahorita justo los cantantes de ópera, quién sabe hasta cuándo puedan subirse a un escenario, entonces no, no, estas circunstancias y justamente el Metropolitano anunció que hasta septiembre quizás, entonces bueno, les digo el Metropolitano porque este señor canta ahí de pronto, en fin, estamos hablando de un tenor de gran envergadura y no es grosería, señor presidente, es palabra. Pensé que ya estabas de pelada, entonces el 14 es un espectáculo con Marisol Gasset, y el 21. Y el 21 Lucy, este monólogo de Cecilia Sotres, en donde es la historia cabareteada de las mujeres antropológicas, cabareta antropológica. Pues van a ser como hasta experiencias íntimas, ¿no? Porque poca gente, poco público, poco como ahí. Miren, lo que el vicio nunca tuvo, una atención exquisita y personalizada, señor presidente. Bueno, ojalá ahora sí lo logren. Ojalá. Bueno, lo tiramos y lo vemos este sábado, este señor Peje. El sábado, el sábado, aquí estaré en claridad. Más le vale a la gente. Si alguien más tiene una pregunta que quiere hacer de las amigas y amigos de la prensa, están en... Pregúntan que si algún plan para Macasutra en vivo y en directo se antoja, pues vamos viendo, la verdad es que si algo nos ha enseñado esta pandemia es que estamos tocando de oído y poquito a poco, es decir, lo que se podía hacer hace un mes, lo que no se podía hacer hace un mes, hoy se puede. Y de pronto también la verdad es que no sabemos dónde va a estar la circunstancia de la contingencia dentro de dos meses. Es decir, escuchamos a la doctora Sheinbaum todos los días y vamos, vamos, obedientemente con las autoridades sanitarias siguiendo las instrucciones y las posibilidades. Bueno, pues no sé si alguien tenga alguna otra pregunta, si quieran abrir su micrófono o su cámara para hacer alguna pregunta más en directo. Si no, de todas formas ya saben que se les va a mandar su boletín, todo su material, etcétera. Oigan, les agradecemos sobremanera la difusión que puedan dar a esto. Ustedes saben que los espacios culturales independientes estamos sudando la gota gorda para sobrevivir porque todavía falta para un funcionamiento normal que de por sí ya era crítico para todos los espacios independientes. Entonces, bueno, pues su ayuda es crucial y se los agradecemos muchísimo, muchísimo y les agradecemos muchísimo como han estado al pendiente de todas nuestras actividades desde el mes de abril que empezamos con el cabal de Zoom. No saben cómo lo apreciamos, cómo lo apreciamos y cómo los bendecimos y los llenamos de buena onda y les agradecemos todo su trabajo y les agradecemos mucho, mucho, mucho toda la cobertura que nos han dado. Bueno, aquí ya todo el mundo está dejando su mail para que les mandemos el... Preguntan en su menú este hueco está ¿cuánto? 600 pesos. 600, ¿y va a haber algún piquetín por ahí? Sí, señor, van a ser o tres cervezas o dos copas de vino o dos mezcales. O dos mezcales. ¿Y qué van a dar de comer o cómo? ¿Cómo? ¿Qué? Así de picante. Así que sé que Nora Huerta, que es una borracha de cantina, nos sugirió que fuéramos haciendo como la botana cantinera. Sé que era una Francis usted la borracha de cantina. La borracha es sencilla, pero no lo podemos decir porque es feo. Pero vamos a ir dando la botanita que la tortita de papa, va a haber el caldito de camarón, el molito de olla. Ándale. Tacos tostados. Oigan, también se preguntan aquí en Facebook, oigan. A ver. Dice de que, ay, aquí. Preguntan en Facebook, ¿a partir de cuándo son las funciones en el vicio? 31 de octubre es la primera. 31 de octubre es la primera función interpandémica presencial en el teatro para el vicio. Hecho histórico. ¿Usted considera que es un hecho histórico? Y allí todos los sábados, a las nueve. Todos los sábados a las nueve. Habrá venta, todo es en línea. La venta de boletos es en línea por boletopolis.com. Y todo su, o sea, tienen que traer la, ¿cómo se llama? El boleto electrónico. Todo es electrónico para que no haya intercambio de papel, etcétera, y sea más seguro el asunto. Señor presidente, algo con lo que quiera usted cerrar, vamos a tener la cortesía de dejarlo cerrar esta conferencia de prensa, aunque sea nuestra, pues ya nos cayó chauisle. Es que cualquier lugar es bueno, cualquier lugar es bueno para expresar cosas. Bueno, me gusta, me gusta que tengan el valor de estar haciendo, innovando cosas. Me gusta que a partir del 31, todos los sábados, ya puede existir un lugar al cual ir. Poca gente, todo cuidando. me gusta, me gusta, vamos, vamos bien. Y nos preguntan, porque no vamos mal. No, no, nos preguntan aquí si las funciones también se transmitirán por streaming, así es. Sí, es decir, tenemos 25 lugares, sí, en vivo, y tenemos 25 lugares de 600 pesos, que incluye el espectáculo, la cena, y la bebida. y tendremos todo, cualquier cantidad de lugares por streaming, esos a 100 pesos, para que lo vean desde la comunidad de su casa, ya sea si no quiere salir, o si se encuentra usted lejos de la Ciudad de México. Pero sí, también haremos por streaming, que es algo que no hemos hecho, solo hemos hecho Zoom, pero no hemos hecho streaming, y es distinto. Ya me perdí, pero bueno, sí, ¿por qué es distinto? Porque no es igual. ¿Cuál? Ah, está muy bien. ¡Felicidades! ¡Felicidades! Nos vemos el sábado, en esta función de Claridarks, que me están invitando, y ahí, voy a estar. Está muy bien, señora presidenta, pues muchas gracias. Muy bueno, pues, oigan, pues muchísimas gracias, por haber estado, esta tarde con nosotras, esta tarde lluviosa de viernes, y bueno, pues, nos vemos pronto, y muchas, 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 muchas gracias. Pásen la voz, ayúdenos, ayúdenos a seguir con nuestro proyecto del vicio. Muchas gracias, y buenas noches. Buenas noches, y a ver si nos ponen el video de No Guise, chicas, para que lo vayamos viendo en lo que nos vamos yendo. Dice, qué gusto escucharlo, gracias, gracias, hasta luego, gracias Alma Rosa, gracias a Elizabeth, Paco Ángeles, Nicole, Adolfo Ruiz Juárez, Cristian Tufiño, Ofelia Correa, Javier Garzón, Leonardo Bastida, Olimpia, muchas gracias, Ana Laura, muchas gracias, de producción, Alma Rosa, muchas gracias, ADN Cultura, muchas gracias, Sara, Lule, hola Jimena, gracias a Factor 4, por esta organización. Gracias Alma Ortiz, Leonardo Bastida, muchísimas, muchísimas gracias, espero que no me haya faltado nadie. Bueno, pues, nos vemos prontito. Y desde el teatro para el vicio, la mejor comida casera para llevar. Usted no guise, hoy no cocine, hoy está libre. Usted no guise, siéntase a gusto, coma sin susto, que está de lujo, el taco chulo. Usted disfrute, que gozará, de estos manjares, para llevar, la chel Jimena, sal lucirá, no rechupete, hoy comerá. Desde el pasarecito con derret, su pollo, con ule, su figüel también, su rajas con crema, su torta de papa, su tina de pollo, y arroz también. Y el sacerdito con verdolagas y el picadillo están de diez. Y las tortillas frescas están con la mejor masa del más allá. Esa salsita, qué rico pica, su albombiguita, me sabe a dicha. Pida por watts, y lo atenderá, si es por pollo acá, se lo llevará, se lo comerá, y felicerá, y felicerá, de poder gozar, hoy no cocinar. Me está en pasarela, su picón de res, su pollo, con ule, su frijol también, su rajas con crema, su torta de papa, su tina de pollo, y su arroz también. Y ese cerdito, con verdolagas, y el picadillo, están de diez. Hoy no quise, como quise, hoy no quise, como quise, hoy no quise, como quise, hoy no quise, como quise. ¡Vaya bar! Como quise, hoy no quise, como quise, hoy no quise, como quise, hoy no quise, como quise. Muchas gracias. Gracias, güerita. Gracias. 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 Gracias.